El Poder Judicial, en este caso que manifestó un interés por ahí de crear una iniciativa, la analizaremos cuando llegue. ¿Cuál será la opinión de la bancada? Hasta que no tengamos la iniciativa, también el tema, yo ya lo he manifestado, el tema nos interesa, creo que es importante que le abramos espacios de seguridad a quien ejerce la interpretación de la ley, en este caso al Poder Judicial, a los jueces, magistrados. Es importante que si la ciudadanía les exige el cumplimiento de su compromiso en materia de impartir justicia ciega, pues quienes nos corresponde brindar esos espacios se los otorguemos, para que los jueces, los magistrados tengan un espacio de libertad en cuanto a la garantía de su persona, de sus familiares, de sus bienes y que puedan ejercer su trabajo libremente de presiones.